Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tsukihime. Bueno, vamos a continuar en el... Aquí supongo. Hola. Y aquí nos quedamos. Mis polmones se sienten como si fuesen a estallar. Dejo de correr y recobro el aliento. Recuerdo que estuvo corriendo sin parar hasta ahora jadea para tratar de inhalar más oxígeno. Mis jadíos llenan el aire. Esto no es bueno, no puedo encontrarla. Corrí por las calles y hasta su casa, pero aún así no puedo encontrarla. Es Arquid. Siempre está cerca cuando no la necesitas. Pero cuando intentas encontrarla, digo esas palabras egoístamente, han pasado cuatro horas. Es casi medianoche, pero aún no veo a Arquid por ningún lado. Por alguna razón. Pensé con optimismo que la encontraría fácilmente una vez que comenzara a buscarla. Quiero verla. Y cuando nos separamos por la última vez, ella dijo. Hasta luego. Dice, ¿qué sos? ¿Dónde fiestes arco y no? Por alguna razón me estoy malestando mucho. Estoy pensando que la veré pronto, pero no lo hago. Esto me está matando. Yo pensé que volveríamos a vernos. ¿Qué es eso? Es como si estuviese enamorado de ella. Es por eso. ¿Para caramba qué fue eso? ¿Por qué chica y conoce esa forma? Revisaré el parque en el que si no la veo, pues regresaré. Respirando profundamente camino al parque. Hace dos noches, ese parque, donde tantas cosas sucedieron, el parque donde me destiné a Arquid. Por si no has visto el parque. ¡A caramba la música! Hay algo diferente al respecto al parque. ¡Nasu, usaste otro filtro! Un filtro azul oscuro. Para poner. Se iba a poner feo, ¿no? Todos los faroles al largo del parque están apagados. El parque iluminado por la luna se ve más solitario de lo habitual. Es un apagón. Miro a mi alrededor. Afuera del parque todas las luces están funcionando. ¿Afuera del parque de los únicos faroles que lo funcionan? Ok. Clank, ¿qué fue eso? Puedo escuchar. Como una pelea, dicen. Tengo curiosidad. No hay base para esto, pero si alguna clase de problema está ocurriendo a estas alturas de la noche. Creo que ya debe estar involucrada. Dice, muy bien. Tarto de ser lo más silencioso posible y me dirijo hacia la fuente de Vestal. Puedo ver dos figuras enfrentándose. Alguien está viendo prendas negras y no puedo decir quién es. Como que, pues, si ha visto a alguien, pues, el otro es el que no lleva las prendas negras. Puedo reconocer al otro fácilmente. Ok, que vayador. Es Arquid. Está siendo atacada por una figura humana. La oscura sombra humana está portando algo como una espada. Ok. Espada en menos alta hacia Arquid. Arquid desvía la cuchilla dirigida hacia su pecho con su mano y hace contacto ligeramente con el pecho de esta figura negra. En el siguiente instante, esa figura con espada vuela. No, pues, salió volando. Obviamente, es cielo. Es cielo. Cae con un ruido sordo y rueda y rueda. No, es cielo. No, rueda. No, rueda directamente hacia mí. Está oscuro y no puedo ver. Pero frente a mí, la figura deja de derrodar y se pone de pie. ¡Pum! En una voz aguda y interrumpida. Fascinado por esta demostración, tengo salido un respiro de admiración. De repente, la figura con espada hace esa todo movimiento. Dice, he sido vista. La figura finalmente parece percatarlo de que estoy aquí. Y entonces, salta hacia mí, espada en mano. El filo de la espada rápidamente. Eso hace lo de la iglesia. O sea, ni los magos se eliminan. Bueno, sí, pero... Tratan de no hacerlo. Esta velocidad, esta velocidad de vuelo. Esa presión. Superar las de las bestias de Nero. El movimiento de la sombra es tan rápido que, como el de Arkwit, cuando estaba despedazando a las bestias de Nero. La espada pincha ligeramente mi cuello. Mi corazón se acelera a un ritmo febril. Ni siquiera tengo tiempo para pensar en el peligro o para evadir. Mis pensamientos están llenos de... Solo de muerte. La espada no perfora mi garganta. Más bien se detiene repentinamente. Sonokun. Senpai. ¡Ah, qué coincidencia! Nuestras voces coinciden. Nuestras voces están ahogadas en escepticismo. Y el senpai y yo nos miramos como para la visante asombro. Y se choco, aléjate de ella. La voz de Arkwit grita desde muy lejos. Arkwit corre hacia nosotros. Senpai me mira a feroz... Pero... ¿Qué es eso? Ferozmente con ojos. Que parecen a permanecer a otra persona. De esa manera se da vuelta y se va corriendo. ¿O por qué? ¿Qué pasó aquí? Senpai ha desaparecido por completo. Esa figura negra senpai vistiendo sus ropas oscuras. Esa persona que me salvó hace dos días. Cuando casi fui asesinado por los cuervos de Nero. Pero senpai dijo que no era ella. Entonces, ¿por qué? Te choco. De repente me percato de que Arkwit está frente a mí. Arkwit. ¿Estás bien? Te hizo algo. Al igual que el senpai, ella me mira atentamente. Pero eso no importa. Me hizo algo. Toco mi lugar del cuello. Ok. Hay un ligero dolor agudo. El dolor con el que toqué mi cuello es realmente pintado de rojo. Unos milímetros de mi cuello. Ok. Eso está bien. Supongo que está sucediendo. ¿Por qué senpai me atacaría? ¿Por qué? Sinceramente, ¿por qué ella me miraría de esa manera? No es obvio. Tú nos viste tratando de matarnos. Ella es alguien que actúa en absoluta discreción. Y por eso, me testa que una persona ordinaria como tú, viese lo que estaba sucediendo. Arkwit hace una increíble afirmación. Matarme, matarse. ¿Por qué? ¿Entre ellas? ¿Por qué? ¿Por qué senpai? Y tú harían algo como eso. Perdido en una absoluta condomación. Solo logro decir estas palabras. En primer lugar, no vine aquí para preguntar eso. Quería preguntarle algo a Arkwit y eso es por lo que vine aquí. No sé. Yo solo vine para verte, pero ¿por qué senpai? Y tú estás tratando de matarse. ¿Eh? Chiqui, ¿viniste para verme? Sí. ¿O yo? ¿A quién más? Quería hablarte sobre algo, así que estaba buscándote. ¿Por qué las cosas terminaron de esa manera? No lo sé. Mi cabeza solo da vueltas. Por favor, ¿podrías decirme qué está sucediendo, Arkwit? Bueno, simplemente estaba pidiendo con esa persona de la iglesia. No es algo que te concierne, así que olvídalo, Choco. Pues eso sí me concierne. ¿A qué te refieres con la iglesia? Explícalo de modo que pueda entenderte. Arkwit no responde. Lo medita y finalmente asienta. Me dice, claro, ¿por qué no? Ya que estás tan preocupado, te lo diré. Aunque en realidad no te concierne en verdad que irse a verlo. Yes. Sin importar lo que sea, no me molestaré. Te entusiasta, aunque en realidad me dé un poco de curiosidad saber por qué viniste a verme. No sé, por favor, apúrate. Quiero escuchar sobre esa persona. Arkwit se ve un poco enojada. Ni siquiera pienso en qué razón podría tener para verse de esa manera. Todavía me duele la garganta. Este senpai, Shiel senpai, me apuntó con una espada. Solamente puedo pensar por qué haría algo de eso. Haría eso, ¿no? Bien, entonces te lo diré. Los apóstoles muertos son vampiros que hacen su mayor esfuerzo para ocultar su existencia. Para vivir deben chupar sangre humana. Así que mientras ellos existan, seguirán apareciendo víctimas. Pero no hay muchas historias sobre personas asesinadas por vampiros, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Arkwit. No pregunto sobre vampiros. Estoy tratando de explicarte en orden, chiqui. No, es para mí. Esa mira, porque los vampiros maten gente. Intentan ocultárselo a la sociedad circundante en la que vive gente como tú. Procuran ocultarse y por medio de la hechicería y otras cosas. Tratan de camuflar a sus víctimas tanto como sea posible y hacerlo parecer natural. ¿Sabes por qué? Porque los humanos no son estúpidos. Si descubriesen que monstruos como esos existen, los atacarían. Aunque los humanos son débiles, tienen cosas como la policía y si hubiese cosas como vampiros, haría un esfuerzo para proteger a la gente de ellos. Entonces la gente dejaría de salir a caminar de noche. ¿Cómo es lo que está sucediendo ahora? Creo que intentan ocultarse porque eso es inconveniente para ellos. Sí, bueno, supongo que es verdad. Pero la policía es un solo grupo que impone la ley sobre los humanos. No lo consideramos en absoluto, pero es correcto decir que los vampiros ocultan su presencia por el bien de la autopreservación. Y en Chiquix existe un enemigo natural de los vampiros. Un grupo de algo como asesinos profesionales que ahorita tienen un balance de poder a su favor. Es verdad que los que las otras especies trascendentes pero es posiblemente para los vampiros, que es fatal revelarse a sí mismos. Incluso si un vampiro hiciera un reino secreto en un pueblo en las montañas, lejos de la civilización y me saltea el diálogo, los vampiros explotan a los humanos en secreto. Por ninguna otra razón que la autopreservación, los vampiros esconden los cadáveres de sus víctimas. No por miedo a las que la sociedad humana se entere, sino por miedo a que este enemigo natural los descubra. ¿O enemigo natural? Y ya se refiere a alguien que lucha contra los vampiros. Val Hensink. Como senpai que estaba blandiendo una espada en contra de Arquid. Entonces ellos tampoco son humanos. ¿Qué estás diciendo? Sus enemigos naturales son sin duda alguna ustedes los humanos. ¿Enemigos naturales nosotros? Dice así. Hace mucho tiempo los humanos usaron muchos tipos de hechicería al oculto, ceremonias mágicas para crear una organización. Y comenzaron a eliminar a primates diferentes a los humanos. La mayoría de estas en el cristianismo. El orgullo del Vaticano, los exorcistas. La iglesia católica siempre ve a los no humanos como impurezas. Pero los vampiros son considerados los más peligrosos. Hay muchos grupos religiosos en el mundo, pero la iglesia católica ve a los vampiros con más hostilidad que el resto. A veces es casi una obsesión. Son tan dementes, no quisiera involucrarme con ellos en absoluto. Arquid deja de salir un suspiro. Ya debería saber a lo que quiero llegar. La que intentó matarte es un miembro de la iglesia. Este grupo, la agencia de entierros, es parte de la iglesia. Usan su propia fuerza en lugar de la ley para lidiar con contradicciones del cristianismo. Estos exorcistas ocultos son muy parecidos a asesinos profesionales. Siendo los que pisotan las contradicciones. Su existencia es una sombra, así que no aparecen delante de la gente. Son una sección que no debería existir dentro de la organización llamada cristianismo. Así que matan indiscriminadamente a todos aquellos que descubran su existencia. Si es esa mujer, parece que ahora se llama Ciel. Probablemente vino aquí para cazar el vampiro de esta ciudad. Su percepción del enemigo es mucho mejor que la mía. Ella dice eso con un tono de irritación. Si no tengo palabra alguna que decir. Senpai es alguna clase de exorcista en el que está cazando vampiros. Simplemente no puedo creer nada de eso. Pero Senpai es tan buena y amable por naturaleza. Ella no puede matar. No es alguien que pueda manejar semejantes cosas. Al contrario de mí. Dice esto es mentira. Es mentira Arkoidou. Porque Senpai es un estudiante mayor en mi escuela. ¿Por qué dirías que es alguien a que es un miembro de la iglesia? Oye Chiqui, ¿la conoces? Entonces, Arkoid se acerca como diciéndome que no permitirá eso. Por supuesto, ella está en tercer año de mi escuela. Y la he conocido desde mi primer año. Desde mi primer año. Ya. Algo está mal. Ahora que lo pienso, ¿por cuánto tiempo la he conocido? Ni siquiera sé en qué clase está ella. Trato de recordar, pero no tengo ningún recuerdo de ella anterior. Saldría que la encontré reparando esas tablillas. Se supone que ella lanzó un hechizo mágico. O no, no, un milagro. Digamos que un milagro. Y luego nadie la recuerda. Pero Chiqui sí por alguna razón. Que no sé cuál. Supongo que porque descubrió su verdadera identidad. Eso no puede ser verdad. Primero que nada, lo más extraño es que Senpai. Es llamada Siel. Como si fuese natural llamarse así. Pero nadie se llama por... Pero nadie la llama por un nombre diferente. Simplemente es llamada Siel. Dice Siel no tiene apellido. O no tiene nombre y Siel es el apellido. Pero no puede ser. A ver, ¿qué más dice? Ya estoy delirando. ¿Qué más dice? Arcoit sobre Senpai. Sobre esa persona. ¿Quién es ella? No te lo dijo. No te lo dije. Es un miembro de la agencia de entierros. Es una novata que entró solo hace 8 años. Novata de 8 años. No, amigo. Ah, es que tú vives mil años. No, Arcoit, tú que eres vampiro. 8 años para ti es novato todavía. Pero es posible que tengas grandes habilidades. Es una gente que ya tiene puesto en el número... ¿Cómo es? Es una gente que ya tiene un puesto en el número perfecto. El séptimo. Algo así saqué en mi video de la iglesia de... No me acuerdo la verdad, pero... Significa que está mamadísima. No entiendo muy bien lo que Arcoit está diciendo. Pero el número 7 ciertamente... Es un número perfecto. El número de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Un número aislado de los otros. Es una soledad. No tiene a dónde ir. En su soledad no tiene. Aislamiento, aislamiento. Ya que es perfecto, la apócrifa nombrada con ese número rechaza la reencarnación. No las entiendo, pero por alguna razón. Esas palabras se repiten dentro de mi cabeza. No cargaron, no entendí. Es cierto, los miembros de la agencia de entierros son unos expertos. Pong para ellas es fácil usar la sugestión sobre alguien que ni siquiera puede resistirse. Esa mujer probablemente los estuvo engañando solo para poder permanecer en su escuela. Sugestión como hipnosis. Dice, sí, no puedo, no, no puede ser una orden muy compleja. Probablemente utilizó algo simple como no duden de cielo. Dice, sí, eso es. Desde el principio sentí que algo estaba mal. Pero tan pronto como la veía, esas brúas desaparecían. Sentir que es natural que ella esté ahí. No era esa la característica de Senpai. Entiendo. Pero aún hay algo más. Dijiste que la agencia de entierros porque está peleando contigo. Ellos solo pelean contra vampiros malos, ¿no? Así que no hay necesidad de que ustedes peleen, ¿cierto? Solo pelean contra vampiros malos. Como aquellas que chupan la sangre de los humanos y desechan sus cuerpos. Dice, Arkwit, ¿tú? ¿Ah? ¿Acaso hice algo? Arkwit mira directamente hacia mí. Dice, no puedo pensar eso. No quiero pensar que esa persona chupó sangre humana alguna vez. Pues la verdad es que los incidentes aún están ocurriendo. Además, Senpai, la exorcista de la iglesia, está tratando de matar a Arkwit. Arkwit, no me digas que el asesino... El asesinato de ayer fue obra tuya. Es por eso que Senpai y tú estaban peleando. Aprieto mis dientes. Digo esas fuertes y dolorosas palabras. Como si le confesara mi amor a una chica que me gusta. Hablas en serio. Ni siquiera yo quisiera creerlo. Era entonces quien lo hizo. Nero ya está muerto. Así que solamente quedas tú, ¿verdad? Me lleno de arrepentimiento tan pronto como me digo esas palabras. Ella todavía me agrada. Salgó mi vida y esos dos días fueron muy divertidos. Así que no quiero separarme de ella de esta manera. Pero si ellas van el de vampiro asesino, yo... Y entonces van. Mi cabeza es golpeada por un puño. Dice Chiqui, idiota. Normalmente no dejaría que las cosas... No dejaría que las cosas te arreglaran solo con esto. Pero ya que te ves tan patético, dejaré que sea suficiente. A su sonrido, Arquid salta hacia atrás. Eres una gran persona. ¿Qué? Que ya digas tú tan repentinamente me haces sonrojar. Y además eres tan sincero. Me gustan esas cosas de ti. Arquid sonríe felizmente. Viéndola de esa manera, no puedo imaginarla chupando la sangre de alguien. Arquid, entonces... Y yo no soy el asesino. Es obra de otro vampiro, no mía. El nudo en mi pecho desaparece. Ya vio, lo sabía. Es el... ¿Cómo se llama este? Arroa, arroa. Lo habrá de otro vampiro. Es un alivio, espera. Eso es raro. En un momento, Arquid, dijiste que otro vampiro, pero... No es raro que aparezcan vampiros uno después de otro. ¿De qué estás diciendo? No hay ningún vampiro nuevo. Sí, pero Nero ya no está vivo. No hay nadie más. ¿Eh? Dice, ya, oh, ya veo. Chiqui, en verdad cometiste un gran error. Este fue el plot twist que no había venido en la ruta después de Arquid, ¿no? O sea, de cómo eran los asesinatos, no que quedaba un enemigo, porque pues sabíamos que quedaba Arroa, ¿no? Sino que Nero, a ver si lo explican aquí. Y Nero no estaba relacionado con los asesinatos. Nero no estaba relacionado, dice, ¿qué quieres decir? Es justo como dije. Normalmente eres muy listo, pero estás perdiendo algunos puntos. Nero es un vampiro, pero... Soliciono, esto es lo que me refería. Esto yo tampoco lo capté hasta que me lo explicaron. Dice, chupar sangre. Él comió humanos y... Oh, ya veo. ¿Por qué no me percaté de un error tan simple? Las víctimas de los asesinatos en serie son encontrados con sus cuerpos drenados de sangre. Pero Nero era diferente. Él no dejaba cadáveres a su paso. No solo bebía la sangre, también comía la carne sin dejar rastro alguno. Como prueba, las personas devoradas por él en el hotel fueron declaradas perdidas y no asesinadas. Pero eso significa que esto es algo completamente diferente. Espera, entonces, ¿qué son los asesinatos en serie que están sucediendo ahora? ¿Qué los realicen? Es un vampiro diferente a Nero. Para ser más específica, ese vampiro es la razón por la que vine aquí. Y Nero vino siguiéndolo. Nero es el capítulo de relleno, gente. ¿De qué entonces al que estabas persiguiendo no era Nero después de todo? Sí, nunca dije que fuera mi objetivo original. Yo era su objetivo, pero él nunca fue el mío. Mi objetivo es el famoso asesinato en serie de esta ciudad. Nani. Me quedo sin aliento. Pero Rambardo es como ella dice. Dijo que su propuesto era matar a vampiros, así que simplemente pensé que Nero era a quien ella perseguía. Entonces, ¿qué? ¿Matar a Nero esa noche fue inútil? Que no fue inútil. Tú peleaste en mi lugar. Bueno, si no me hubieses matado, probablemente no habrías tenido que hacerlo. Me siento un poco mareado. En otras palabras, esos asesinatos vampíricos no tenían nada que ver con Nero y eran obra de otro vampiro. Dice, sí, es correcto, pero es mi problema, así que no tienes que preocuparte por eso. Pero aparte de eso, oye. Con una sonrisa extrema dándote feliz. Marquette me mira mientras permanezco ahí sorprendido. ¿Cómo la pasaste noche? Dice, ¿quién vino? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con anoche? No entiendo de qué estás hablando. Después de todo, soy el idiota que malinterpretó las palabras de Arquette y cometió una ruta tan estúpida. Claro que no entiendo lo que... Espera, ¿qué? Me pregunto Arquette, ¿quién vino anoche? ¿Qué quieres decir con anoche? ¿Qué extraños envió un familiar de sueño? Espera, ¿qué es un familiar de sueño? ¿Cómo un familiar que te permite tener un sueño? ¿O un sueño sobre lo que más deseas? Ok, un sucubo. No fue un buen sueño. Dice yo, un buen sueño. Esto fue de acuerdo. El sueño realista que tuve, mi rostro se torna rojo. Si fue obra tuya. Arquette sonríe aún más. Dice, ¿qué sos? Si me hubiese quedado callado, esta conversación ya habría terminado. Pero ya que reaccioné con tanta fuerza. Entonces, si lo recibiste. Entonces, ¿qué tipo de sueño fue? Supone que el familiar del sueño debe tomar la forma del que más grande deseo. Así que se sintió muy bien, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tipo de sueño? Eso es. Moriría antes de decirlo. Arquette no te concierne, así que déjame en paz. Aparto la vista de ella y me niego. Pero Arquette continúa diciendo, vamos, vamos. Dime, ¿puedes al menos decidirme con quién soñaste? Ella pregunta como una niña curiosa. La vez que le doy la espalda, sigue saltando frente a mí. Y diciendo, vamos, vamos. A ver, ya así estuvo, ¿no? Algo estaba mal en ese sueño. Incluso ahora eso... No sé por qué tuve ese sueño. Arquette dice que sí es mi más grande deseo. Pero no quiero pensar que eso lo sea. La vida se convirtió en una pesadilla. Ella tiende a escribir la historia a su gusto. ¿Cuándo? Ok. Es solo una novata. Supongo que no podía evitarse. Arquette piensa en lo salta. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Estoy diciendo que interpreté tu deseo a su propia manera. Es un familiar de sueño que te envía solo una niña. Así que le gusta jugar bromas. Ya veo. Es un alivio. No pudo haber sido lo que yo decía. Debo salir un suspiro de alivio. Con esto mi inocencia ha sido probada. Pero Arquette. ¿Por qué enviaste semejante cosa? Es demasiado incluso para un acoso. ¿Eh? No te estaba acosando. Tengo un familiar de sueño para agradecerte por derrotar a Nero. En verdad estoy agradecida contigo. Y pensé que sería genial si te... Si eso te hace feliz. Agradecerme. Bueno... Me hace feliz. Me hace feliz que estés agradecida. Pero... Sin importar que no me interesa esa clase de agradecimiento. O sea, por favor. Estás diciendo que no puedes aceptar la buena voluntad de una persona. Eres un vampiro. Es verdad. Pero no. Arquette deje que haya hecho... Como digo, este Arquette. Es muy abierto al expresar sus emociones. Eliso enojada. Y ya cambia sus explosiones tan rápidamente. Dijo que era un vampiro. Pero en verdad parece humana. Lo suficiente como para hacernos olvidar ese hecho. Acabamba. Ya volvió la luz. Los salones están encendiendo de nuevo. Y los oscuros salones vuelven a la vida. El parque ilumina solo por la luna. Se hace gradualmente más brillante. Parece que esa mujer retiró su barrera. ¿A poco las barreras quitan la luz? Supone que debía evitar que cualquiera entras al parque. Pero parece que tú pudiste atravesarla directamente. ¿Quieres decir que se apagó un favor de Senpai? Dice así. Es una de sus especialidades. Mantener a la gente alejada. En realidad no tiene nada que ver con nosotros. Por cierto, Choco. Quiero preguntarte qué piensas de Cielo. Con una freada voz, Arquette pregunta eso repentinamente. ¿Qué pienso de Senpai? ¿Por qué preguntaste eso, Arquette? O nada. Yo simplemente odio a esa mujer. Se suponía que debíamos reunirnos e intercambiar información. Pero me irrité durante la conversación. Y terminamos tratando de matarnos. ¿Por qué terminaron haciendo eso? En primer lugar, Senpai. No es un vampiro. ¿Por qué intentaste matar a Senpai? Eso digo yo. Ella fue la que golpeó primero. La que golpeó primero fue Senpai. Es cierto. Ella dijo que sabía que era inútil. Simplemente no puedo permitirle su existencia. Y entonces me atacó. Puede parecer muy tranquila. Pero todos los miembros de la agencia de entierros disfrutan pelear. No puedes dejar que ella te engañe también, Choco. ¿Qué? Disfrutan pelear. Senpai, ¿en verdad? Y a Choco, fuiste engañado por ella hasta ahora, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estás diciendo cosas para ayudarla? Escucha, ella te estaba engañando porque no sabías nada. Y fingía ser una persona normal. ¿No te sientes un poco enojado por haber sido utilizado? Arquid me mira ferozmente. Eso ciertamente me conmociona que Senpai sea distinta a las personas normales. Es casi como Arquid. Pero yo no siento que haya sido que haya sido engañado. Al contrario. Senpai me ha ayudado muchas veces. Aunque ahora conozco la identidad de Senpai, todavía la veo como Senpai. Almorzar con ella, hablar de cosas estúpidas. Con ella y Arehiko caminar con ella hasta la entrada de la escuela. Todo es muy divertido. Así que si pudiese, habría sido mejor no haberme enterado de su secreto. ¿Qué lado estás del mío o de esa mujer? Espero que no me haga elegir aquí algo. Ahora no parece humana. Es como un animal cazando su presa. Parece que si el Senpai es un enemigo imperdonable para Arquid. Por eso me mira con ojos tan feroces y hostiles. Como diciéndome que si soy su amigo de su enemigo, también seré enemigo de Arquid. O sea, Arquid. Tengo problemas para responder. Ah, caramba. Agarra. A ver qué hice de aquí, ¿eh? Revié en la... Good ending, trending. Mmm... Senpai, ¿eh? Ok, tengo que llegar a Senpai, obviamente. Senpai es... ¿Qué decisión es esta? La número... A ver, la 24. Todavía falta bastante. Yo a pesar de todo, no quiero ni siquiera pensar que Senpai es mi enemigo. Senpai es un amigo importante. Enemigo aliado. No puedo etiquetarla de esa manera. Dice, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué soy para ti? Alguien con quien... Alguien a quien no puedo dejar sola. Y... Rasco mi mejilla. Ya estoy preocupado por ella y de una manera totalmente distinta a la de Senpai. Incluso esta noche, simplemente la estaba buscando. Pero me estaba frustrando tanto al no poder encontrarla. Fue como si me sintiese preocupado por un ser amado. Que no, no puede ser de ninguna manera. Ciertamente es hermosa, pero yo... Mira, ya déjalo así. ¿Por qué me preguntas esto de todas formas? ¿Y cómo puedo saberlo? Recibiendo gritos irracionales. Ella me devuelve gritos irracionales. Entonces, no te conozco en absoluto choco. Oye, ¿oye? Y se puso feo. Dice, ¿a dónde vas? No tiene nada que ver contigo. No me sigas. Dice, en verdad está tan furiosa. Arquid se va caminando sin siquiera voltear. Su figura se desvanece rápidamente en la distancia. O sea, acá. ¿A dónde planearía? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué se desahoga conmigo de esa manera? Sí. Ella es la que envió a ese familiar de sueños. ¿Soy yo quien debería estar furioso? ¿Acaso hice algo para hacerla enojar? Dice, no. Ni idea, ni idea. En primer lugar, no hay manera de que pueda entender cómo piensan los vampiros. Arquid se enfureció y se fue a algún lugar por su cuenta. Ella le pregunté lo que quería. Así que debería regresar a la mansión. Pero mis pies no se mueven. Ni siquiera un paso hacia ella. Mi lógica me dice a dónde debería ir. Pero mi corazón no escucha. Ha sido dicho un millón de veces. Pero tus sentimientos de amor y odio no tienen nada que ver con la lógica. Dice, ¿qué sos? ¿Por qué seré que no puedo dejar a Arquid sola? Arquid, dije que esperes. Alzando la voz persigo a Arquid que continúa caminando. Ok, rodeada por la noche, Arquid recorre a la calle. Pero bueno, creo que hasta aquí acabó el arco de la pelea. Pero sí, hasta aquí lo vamos a dejar, gente. Si el video les gustó, denle like y comunicarles parecidos. Les dejo mis redes sociales en la descripción. Compártelo y suscríbete. Nos vemos.